Hola, buenas tardes desde Homburgo, en Alemania, en el distrito de Bamberg. Así es como lucen las calles en esta zona, uno que otro carro transitando. Pero todos los ciudadanos en sus casas, hay una cuarentena voluntaria. Y nada, aquí la gente es muy solidaria respecto a lo que tiene que hacer. Se han implementado medidas muy estrictas a partir de hoy día. Y la parte de la cuarentena es netamente voluntaria y aquí todo el mundo la aplica. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira, este clóset va a quedar espectacular. Mira, acá la camina. Decidir sobre tus ambientes, difícil. Pero comprar tu lote con Centenario, facilísimo. Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario, facilísimo. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil.